Y fue en el signo de Virgo. Lo que tiene el signo de Virgo, las características del signo de Virgo, que es un signo que tiene que ver con la lógica, la capacidad, la sanación, la curación, todo lo que es holístico, la discriminación también, es el signo que separa lo falso de lo que es cierto, la meticulosidad. Entonces tiene que ver cuando la luz no ingresa en ese signo, se tiñe de esas características, influye, son plenilunios que saca a la luz al lucir la claridad para ver todo eso, el detalle, dónde está la luz abajo de la alfombra. Y es una luna de mucha limpieza también, Virgo. Tiene que ver con la higiene y la salud, Virgo. Y al estar en Pisces, que tiene que ver con el tema emocional, de lo espiritual, entonces es una manifestación que se da una vez al año, la luna llena en Virgo. Entonces tiene que ver con la sanación, digamos, desde el alma, desde el pez. Con una limpieza espiritual, contando las dos cosas. Claro, si es Pisces es lo espiritual y si es Virgo habla de lo físico, la alimentación. Pero bueno, al estar el sol que ilumina la luna, empieza la limpieza desde adentro. Bueno, son lunas llenas para hacer detoxificación, limpiezas, la dieta de la luna y todo esto que se conoce con la luna llena. Pero sí es una gran limpieza, digamos. Aparentemente lo de ayer fue como un 10% más grande que de costumbre, por eso aparentemente va a ser la luna más grande de todo el 2019. Está un poco más cerca, aparentemente. Claro, no se va a ver algo igual hasta el 2026. Espero llegar, espero estar. Tan grande, tan grande, digo. Sí. Vos no querías vivir hasta... Sí, por eso. Te acuerdo, te acuerdo. No, no, por eso voy a estar perfecto para el 2026. Bueno, falta mucho tampoco. Entramos en Pisces también igual. Claro, o sea, el sol entró en Pisces hace dos días. Ni mes. Entonces, claro, bueno, feliz cumpleaños para todos los que empiezan a cumplir y nos sobran en Pisces estos 30 días. Claro, apenas el sol entró en Pisces, la luna ayer al mediodía entró en Virgo y en el grado cero se están haciendo todas las eclipses, las lunaciones, o sea que abarca todo de signo completo. Es un grado de apertura, cero, ¿no? En los signos. Y, bueno, y Pisces que tiene que ver con todo lo que es la inteligencia emocional. Está Mercurio en Pisces también con su regente que es Neptuno y eso conectó con la luna. O sea que lleva como a, digamos, a usar la mente de un lado más intuitivo, usar la inteligencia emocional, no tanto la lógica, que es la... Si bien la luna en Virgo usa mucho la lógica, el discernimiento y todo mental, o sea, tamiza los sentimientos a través de la mente y no el corazón, entonces, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? De que Pisces le pone la empatía, le pone el corazón, le pone la energía espiritual, la amplitud de ver más allá. Está muy bueno para estos días, bueno, igual la luna termina mañana, la mañana, hoy o la noche, de transitar por Virgo, pero es muy bueno para limpiar, digamos, sacar cosas de la casa que nos íbamos a hacer. Limpieza en general, de cosas, en la casa. Ayer en el delante de mi casa, se hizo tú una limpieza que de hecho trajo un bolquete, limpió toda la casa. Pero fulaga. No, no, pero le dio con todo. Aprovechó Virgo para hacer... Sacó, pero de todo. Hasta un monitor había en el bolquete. ¿En serio? Sí, sí, sí. Así que se ve que... Sintonizó. Entendió que había que... Bueno, hoy tengo tiempo todavía. Sí, sí, sí. Bueno, igual es la lunación, digamos, hasta dentro de 15 días que se hace la nubla nueva. Bueno, sí, sí hay ahí. Bueno, hoy es más fuerte. Durante las primeras 24 horas, o sea, hasta el mediodía, es lo más intenso. Claro. Porque la luna de estar llena empieza a menguar, digamos. Pero sí, en realidad es la energía que se va a manifestar a lo largo de la semana de la limpieza. Pero generalmente es más con lo espiritual, tiene que ver desde adentro, ¿no? Viste que las emociones comandan todo, digamos. Las emociones comandan la cabeza y la cabeza después tiene que ver con la salud física también, ¿no? Virgo tiene que ver mucho, rige el tema todo lo que es salud, los hábitos también, que tenemos todos los días. Y de eso depende también la salud que uno tiene, ¿no? Claro. Viste que dicen que si uno está bien por dentro, después... Mente sano, cuerpo sano, pero... Claro, está sano por fuera. Claro. Y esta... Hay que estar por dentro y después sale. Y esta lunación empieza ya más desde adentro, empieza ya desde el plano espiritual. Pero tiene que ver con piscis, justamente. Que tiene que ver con lo que traemos ya en el alma, la conexión con el todo. Bueno, o sea, recomendaciones, entonces, como los que están en mi caso, que empiezan ya a transitar el mes de... Del cumpleaños. Es esta limpieza, tal vez... Limpieza en general. Interna. La casa, del cuerpo de uno, de desintoxicación y también de personas, digamos. ¿Con alimentación también, Lore? Como lo pás, viste. De los hábitos tiene que ver. Claro, claro. De cambio de hábitos. Sí. Para Aries le toca más fuerte el tema de los cambios de hábitos, porque la lunación cayó en la casa 6. Y justamente es la que rige Virgo y habla del tema de salud. Y ya, bueno, Aries viene con las cuadraturas de Plutón, de Saturno. Entonces, bueno, como que es más fuerte quizás para ese signo, ¿no? El tema de salud. Igual para todos. Esto es general, ¿no? Es que, porque todos tenemos Virgo y tenemos a Pisces en la Carta Natalis, donde se da la lunación. En algún ámbito de la vida tenemos que hacer una limpieza. Y se da una vez al año esta luna llena. Todas las lunas llenas por signo se dan realmente una vez al año. Esta es importantísima del año. Es como una limpieza antes de empezar el año real astrológico que va a ser el 21 de marzo. Que ahí empieza el año. Y ahí hay una nueva ley del 21 de marzo que menciona la fecha y hay una nueva luna. Todos los meses hay lunas, claro, lunas llenas. Otros hay eclipses con lunas llenas. Tengo que hacer limpieza, entonces. Sí, recomendable. Estoy pensando. Siempre hay que hacer, pero esta es muy importante. Porque es Virgo. Bueno, ahora con este boom de también está Mariconto, ¿se llama? Ah, el orden. Claro, el orden. Como que hay también ahora una cosa de que la gente está como tendiendo más a ordenar y limpiar y tirar. Sobre todo lo que la usa. Sí, a despojarse, ¿no? Así que hay que acercarles eso. Es muy Virgo ella. Un montón. Ah, no sé. No, digo. Debe tener algo, ¿eh? No sé si debe tener alguna luna en Virgo, ascendente en Virgo o algo importante. Porque tiene que ver justamente lo que hace ella es la energía virginiana de la pureza, de limpiar, de despojarse. Sí, sí. A mí me cuesta mucho porque siento que todo lo necesito en algún momento. En algún momento, papá, eso es muy taurón, ¿eh? De retener y guardar las cosas. Y como que no lo voy a necesitar. Yo lo único que no tiro, que sea lo que sea, son libros. Ah, bueno. Cualquier libro lo guardo. No importa si es de autoayuda, de política, de lo que sea. Información. El libro que sea yo lo guardo, tiene su lugar en la biblioteca. Ahora, el resto, para mí, en ese caso que vos decís que siempre pensé, si esto lo voy a usar, es, ¿lo usaste en el último año? No. Es verdad, dicen eso. Si el último año no lo usaste, no lo vas a usar. Sí, afuera. En las cosas materiales, si ya no lo usaste en el último año, ¿quiere decir que tan importante? Puede haber casos especiales, que de repente, no sé, te olvidaste que lo tenías y lo vuelvas a usar. Claro, capaz que estaba muy guardado y no lo viste. Pasa, sí. Ahora sí lo ves, lo ves. Yo pienso que si era tan importante, no te olvidás que lo tenías guardado, para mí. Bueno, aprovechemos entonces igual todo lo que contó Lore para hacer la limpieza. Sí, sí, sí. Y conectarse también con la energía de Pisces, que es todo el mes. Tiene que ver con la música, con el arte, con la expresión artística, todo lo artístico, el amor. A meditar mucho también, ¿no? Y a conectarse, bueno, con la empatía, con la ayuda del otro. Es un eje, Pisces Virgo, de la sanación y el servicio al otro. Tiene que ver. Es el eje como más, digamos, espiritual, digamos, por decirle. Bueno, no es mental, es más... Un mes espiritual, entonces, por delante. Por Pisces, sí. Y es muy importante para, bueno, saber escuchar el cuerpo también. Sí. Con estas, ¿no? Saber y hacer limpiezas de hábitos tóxicos, de adicciones también. Para limpiar hay muchas adicciones. Pero no solo adicciones de las que conocemos. Una adicción hasta puede ser al café, adicción a la televisión, a la... Claro. Celular. Es muy bueno para este tipo de limpieza. También es solo, bueno, al ir a la casa, a lo de afuera, ¿no? Sirve mucho para las adicciones mentales, los sistemas de creencias que tenemos, cómo pensamos. Porque también hay adicción a pensamientos negativos, a pensamientos... Boycott, hay pensamientos que hacen daño. Y no tenemos en miel. Claro. Ese tipo también. General, completo. Porque algunos dicen adicciones o malos hábitos y piensa en el cigarrillo, el alcohol. Y hay otros malos hábitos que son desde la mente. Claro, claro. De las ideas y de cómo pensamos, ¿no? Sí, uno cuando le hablan de adicción siempre vas a lo mismo. Siempre pensás y proyectás, claro. En lo más tradicional. O de las críticas también, que tienen que ver con Virgo. O la autocrítica, o el autosabotaje, el autoboycott, de estar en papel de víctima. Bueno, de un montón de hábitos nocivos, ¿no? Que van desde la forma de pensar. Empiezan por ahí. Bueno, limpieza. Entonces, la clave es el tiempo y esta luna que nos sorprendió ayer. A mí no se me pasó. Pero bueno, que algunos... Tienes chance de ver en fotos ahora en redes sociales. Estoy viendo fotos espectaculares, ¿eh? Sí, hay un montón de fotos espectaculares. Bueno, Lore, 10 de la mañana en punto. Muchas gracias. Perfecto, tenemos más horario. Después me estás haciendo un vivo en la página tuya. Estoy haciendo en Instagram. Sí, en Instagram. En Instagram. Lorena Eleana. Ah, es cierto, que ya no estabas más con la otra. No, sí, estoy, estoy. Voy rotando. A veces en Astrología Dharma. Astrología Dharma, ahí está. Me buscan en Astrología Dharma. Y si no, la encuentran, ahí te estoy buscando a yo, Lorena Eleana. ¿Eh? O Lore Will, también. Sí, también, Lore Will. Perfecto. ¿Me mandan un mail? Sí, en info arroba astrologiadarma.com. Darma sin H, acuérdense, porque si mandan Dharma sin H. Es astrología, espacio Dharma, encuentran mi página web también. Espectacular. Astrologiadarma.com. Bien, bien, fácil, fácil, info arroba astrologiadarma. Es un loguito verde, cambié el logo, cambié el logo ahora. Ahora es verde, era amarillo, ahora es un loguito verde. Sí, mirá, no lo tenía, ahora lo voy a chusmear. Bueno, gracias Lore. Gracias a ustedes, Diego, gracias y Jime. Nos vemos la próxima semana. Dieguito, buenas tardes.